La juventud salió a la lucha y todos hablan de ella. Algunos la demonizan, el gobierno quiere utilizarla. Pero los jóvenes no se dejaron amedrentar, ni tampoco comprar con el doble discurso K. La verdad que hay una crisis educativa muy grande en la República Argentina en estos momentos. Hay una suerte de gran cantidad de tomadores de colegios y ahora de facultades. Y ahora de calles también. Esto que usted está viendo es una clase pública. Acá cualquiera hace un piquete, ¿no? Al que se le da la gana hace un piquete. Y ahora esta es una nueva modalidad. El que está mal parado en la sociedad sos vos, Feynman. Las pintadas que pintábamos el otro día eran dos. Fuera Macri y Feynman Facho. El movimiento secundario te repudia. Vos sos anti-lucha, estás contra las tomas. Pero perdón, es evidente el desafío para que vos puedas explicar esto porque a todos nos apasiona el tema de la formación de las facultades. Evidentemente los líderes estudiantiles de esos partidos de izquierda que acabas de mencionar tienen más predicamentos sobre los estudiantes que vos. Sí, por supuesto. Esto es algo que hay que asumir. Que hay que asumir. El movimiento estudiantil que pensó Merger también tiene una disputa en su interior. En las asambleas de las facultades o la interestudiantil intervienen agrupaciones con kirchneristas que defienden la política del gobierno nacional, que reciben un rechazo mayoritario por parte de los compañeros que participan de las asambleas, pero que intentan dividir la unidad que conquistamos en la calle, universitarios, secundarios y terciarios, para mostrar, con el intento de mostrar, mejor dicho, que el problema de la educación es solamente la capital federal. Este gobierno que dicen que agoba la educación es el mismo gobierno que destina un 6% del PBI a la educación. El mismo gobierno de los que se llenan la boca, hablando, no dicen nada de la asignación universal por hijo. Una medida que ha podido lograr influir a amplios sectores populares que puedan ir a la primaria y a la secundaria. Está muy diferente al gobierno magistrado que viene a estar ejecutando el presupuesto de la educación año tras año y lo viene reduciendo y poniendo a los privados. Nada más y iba a Latinoamérica. ¿Dónde está? ¿Y los peores está? ¿Y los peores está? ¿Y los peores está? ¿Y los peores está? En el acto del Luna Park, Cristina le habló a la juventud, pero no a la juventud que lucha. Ninguno de los protagonistas del movimiento secundario y universitario estuvo ahí. Vamos con la juventud, vamos con la juventud, vamos con la juventud, con los empresarios, con los comerciantes, con los productores. Para que nuestra lucha triunfe también es imprescindible que los trabajadores se sumen a esta lucha, como lo están haciendo los trabajadores para la metal, que están enfrentando la misma política del gobierno nacional que sostiene para los trabajadores, que es el amplio y la represión con los 900 despidos en la fábrica para la metal. O sea, así como dos días antes de que fue la 34 años de la noche de los lápices, nos movilizamos masivamente, el kirchnerismo hacía un acto. Intentan limitar la perspectiva política de un movimiento estudiantil que empezó a emerger, no solamente por cuestiones reivindicativas particulares de cada uno de los lugares. Para no perder el cuatrimestre por intereses ajenos a los estudiantes, no permitamos que sigan decidiendo por nosotros. Por eso este martes los estudiantes recuperamos sociales. Vení a la asamblea y terminemos con la toma. Si no, lo que se empieza a mostrar es una juventud que se empieza a poner de pie, empieza a cuestionar la miseria que tiene por ofrecer el gobierno nacional en el ámbito educativo y las políticas represivas o de mano dura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La emergencia del movimiento estudiantil demuestra que los jóvenes no solo se movilizan por sus demandas particulares. La juventud cuestiona mucho más allá. Creemos que es importante reivindicar también la lucha que daban los compañeros hace 34 años, que, contrariamente a lo que muchos quieren mostrar, que era solamente una lucha por el boleto estudiantil, nosotros creemos que no, que contrariamente a eso no era solamente una lucha por el boleto estudiantil, sino que cuestionaban toda una sociedad de conjunto, se enfrentaban también a la opresión, a la explotación, y en ese sentido reivindicamos las mejores tradiciones de los compañeros de los 70. 115.000 adolescentes menores de 19 años son madres al año en nuestro país, lo cual significa que cada cinco minutos un adolescente es madre y no hay posibilidades de decidir sobre nuestros cuerpos. Llevamos este debate a las asambleas, desde Pan y Rosas en la asamblea de Psicología, en la asamblea de Sociales, en la asamblea de Filosofía, pudimos hacer votar como propuesta para llevar como mandato a la asamblea interestudiantil, un plan de lucha para movilizarnos este 28, para exigir el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y para también empezar a organizarnos hacia el Encuentro Nacional de Mujeres, que es el 9, 10 y 11 de octubre, para votar un plan de lucha unificado, donde volvamos después a nuestros lugares a dar esta pelea. Nosotros como agrupación, en este mes y medio que lleva a la lucha estudiantil, consideramos fundamental aunar todos los sectores que hoy están saliendo a la lucha, los secundarios, los universitarios, los terciarios, que venimos enfrentando a la política, tanto del gobierno nacional que financia la educación pública, como el gobierno de la ciudad, con todos los sectores que hoy en las calles están saliendo a luchar, como los trabajadores de CRAF, los trabajadores de Paraná Metal. Por eso también está unido a la movilización que convocamos el 18, a cuatro años de la desaparición de Jorge Julio López, porque creemos que es parte de la lucha en contra de la impunidad, que sigue manteniéndose vigente en este país. Por ejemplo, en la Bonaerense, siguen 9.000 efectivos en funciones hoy en día, que fueron partícipes de la dictadura militar. La Policía Federal y la Policía Bonaerense reprimen y persiguen a la juventud. Nosotros, por ejemplo, que hoy peleamos por la educación pública, y que también desde Sociales y Filo hicimos una gran campaña también cuando fue la desaparición y la seguimos haciendo de Luciano Arrúa, un joven pobre que vivía en La Matanza, en Lomas del Mirador, y que hasta el día de hoy no se sabe de su paradero. Y sí hay muchas pruebas de que la policía fue la responsable de su desaparición. Entendiendo que tenemos los mismos enemigos enfrente, los gobiernos que no solucionan los problemas de la salud, la educación y el trabajo, como en Clave Roja, en las asambleas interestudiantiles, en las asambleas de base en cada una de las facultades, expresamos una política de unidad con los trabajadores. Esta unidad obrero-estudiantil que empezamos a forjar al calor del conflicto de Kraft-Arabuso el año pasado, a lo largo de la historia, mostró una enorme fuerza social y política, como en nuestro país se mostró en el Cordobazo. La única forma de hacer lugar a las reivindicaciones obreras y populares es poniendo en pie una enorme fuerza social y política. Nuestras reivindicaciones, la única forma de conseguirlas, es con una lucha independiente por parte del movimiento estudiantil, independiente del gobierno, de la oposición patronal, pero marchando juntos en las calles con los trabajadores. Hoy, compañeros, podemos decir que el movimiento estudiantil, universitario, secundario y terciario, estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia, compañeros, porque nos estamos animando a juntarnos. Nos estamos animando a juntarnos para luchar en contra de un enemigo que es común. La única forma de torcerle el brazo al gobierno de Macri, de torcerle el brazo al gobierno nacional, es con la autoorganización estudiantil y con la lucha desde abajo de todo el movimiento estudiantil. Lo nuevo se está gestando en la calle. El ejemplo que la juventud secundaria y universitaria le da al gobierno nacional, cuando quiso intentar llenar el Luna Park, para decir que la juventud está detrás de este gobierno que paga la deuda externa, de este gobierno que mantiene cuatro años en impunidad, la desaparición de Jorge Julio López. ¡Qué mejor ejemplo que la juventud argentina siga tomando los colegios y las facultades y corte las calles y llene la plaza de Mayo para decirle que acá estamos! Y a seguir mostrándole a este gobierno que la juventud está en las tomas, está con los obreros, está con los organismos de derechos humanos que luchan por la aparición con vida de Jorge Julio López.